¡Hola Chequiles! Bienvenidos a un nuevo video con tu amigo La Gran Enchilada. El día de hoy es jueves, jueves de unboxing, y vamos a estar abriendo este, el de Gozbeet Team Shiny de Pokémon. ¡Bienvenidos! Tengo que ser siempre el mejor. Ahora vamos a arrancar el unboxing dándole la vuelta a la gorra para tener la cabala de la buena suerte. Es decir, para tener buena suerte, ¡vamos a darle la vuelta a la gorra! ¡Sí, sí, sí! Espero que ya le hayan dado la vuelta a la gorra a ustedes también para que tengamos buena suerte el día de hoy. Te recuerdo que el link a la descripción, en la descripción más bien viene el link a todos los sorteos que tenemos actualmente en el canal. También a las dinámicas y eventos que tenemos, porque hacemos eventos muy especiales también. Y todo lo encuentras en la descripción del video. Por supuesto, pásate por ahí para participar. Es gratis, ¡facilísimo! Y a total, a todas las partes del mundo te puedes llevar ese premio. ¡Muy bien! ¡Ah! Se me fue el aire. Hablé muy rápido. Vamos a abrir este team. El team de Eldegos, Shining Fates. La primera oleada vino con este tipo de sellado. Es un tipo de sellado diferente al de los teams normalmente, que te sellan completamente la lata. Y nada más te sellan una parte. Es normal, siempre y cuando tenga estas dos líneas de un lado y dos líneas del otro, para garantizar que es original tu producto. Vamos a abrirlo. Se hace muy sencillo de abrir con esas dos líneas. Y el plástico es un poco más duro que el que normalmente se usa para cubrir tus productos. Pero este va al ecoladrillo también. Si no sabes qué es un ecoladrillo, pásate por las tarjetas del canal. Ahí viene exactamente qué es un ecoladrillo. La lata lo que va a tener es, como todas las latas, mucho aire. Y cuatro, en este caso son cinco sobres, perdón, cinco sobres de Shining Fates. Cinco sobres de Shining Fates. Viene este plástico que honestamente yo no lo ocupo para absolutamente nada. Te voy a regalar el código de este team al final del video. No te lo pierdas para que te lleves tu Eldegos Shiny. Este plástico es PET Chilaquiles. Aquí está, es PET D1. Significa que se puede reciclar súper fácil. Así que mándenlo a reciclar junto con sus botellas de plástico de refrescos o de agua. Y esta lata la pueden usar para guardar sus cartas. Yo normalmente aquí guardo el premio acumulado. O mis cartas que tengo que no me caben ya mis carpetas. ¿Va? Muy bien. Arranquemos entonces viendo la promocional. Chéquense nada más esto, chiquillos. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra uf. ¡Qué hermoso está este Eldegos Shiny! Vean ese brillo, vean ese relieve. Happy Match es una carta muy buena para recuperar partidarios que tengas en tu pila de descartes. Y la regresas a tu mano. En un momento clave esta carta puede ser totalmente útil para regresar el bosor de esa tu mano. Y en ese momento utilizarlo el Eldegos es súper útil, pero además es Shiny. Entonces es doblemente útil. Vamos a ver los sobres. Los voy a revolver. Ya se la saben, Chilaquiles el último sobre es el Sobre del Destino. Un sobre por el que tú, tú Chilaquiles ahí en casa, puedes votar por cualquier carta que salga en ese sobre para que se agregue al premio acumulado. El premio acumulado es un premio que vamos acumulando a lo largo del año. Y lo sorteamos en el aniversario del canal ahí en noviembre. Y todo lo que se haya acumulado durante el año pues se agrega a ese premio que se va a llevar un afortunado suscriptor. Así que para participar, por favor suscríbete al canal y para votar por la carta que quieres que se agregue, vota en la descripción del video. Y además dale like al video porque tiene que llegar a 100 likes el video para que agreguemos la carta al premio acumulado. Así que el sobre del destino va a ser este Toxtricity. Y vamos a arrancar con el primer sobre de Corby Knight. A ver qué nos sale. Aquí pueden salir cartas muy chidas, muchos Shinies. Esperamos que nos salga el... ¿Qué será bueno? Yo quiero un Coffin Shiny. Este código es para mí. Nos vamos a ir uno y uno, ya se lo saben. Y este... Un, dos, tres. No sé si es el código es para ustedes, perdón. Este código es para ustedes, pero nos vamos a ir uno y uno. Siempre nos vamos uno y uno. Va un, dos, tres, cuatro. Y a ver qué nos sale. Espero que sea un Lapras V-Mag Shiny, un Coffin Shiny o un Tito V-Mag Shiny. Arrancamos con una energía de tipo agua. Un Rotom de Roto Choice. Este te permite buscar una carta que tenga su nombre Rotom. De tu deck y ponerla en la mano. Está interesante. Hasta dos cartas, perdón, eh. Rusted Shield para nuestros Amazenta V, para que todavía sea más defensivo ese Pokémon, que es excelente ante los V-Max. Excelente carta, un Rusted Shield. Viene un Eldegoss con Enriching Seeds. Te permite curar cualquier cantidad de daño de un solo Pokémon en banca que tengas, pero te cuesta un ataque. Buena manera de recuperar tus Pokémon V-Max, por ejemplo, con este Eldegoss. Ahí está el Nikit en la noche, ahí afuera de la casita. Se ve que quiere hacer alguna travesura. Está ahí dándose la vuelta en la noche. Es muy nocturno el Nikit. Un Gossip Floor en el Jardín Secrito. Ahí está muy bonito ese Gossip Floor, esperando su oportunidad de polucionar. Ya nos salió entonces el Gossip Floor y el poderosísimo Eldegoss. Ahora vamos a ver qué nos sale en la siguiente carta. Un Cacnea, de la forma más épica que puede verse. Un Cacnea desde abajo, viendo hacia arriba en el desierto. Se ve muy padre este Cacnea, está muy bonito. Viene también un Kufant. El Kufant es de buena suerte. El Kufant es de buena suerte, de acuerdo a Madame Enchiladini, por supuesto. Si no sabes quién es Madame Enchiladini, no se te olvide de pasarte por los Enchilatón, que son streams de más de 6 horas. Pueden durar hasta 18 o 20 horas. Este Kufant está muy chido, muy padre. Vamos a ver nuestra carta... Ah, no, es la última, es la última común. Se me olvidó. Ahí está el Buizel en el muelle, esperando ahí como que a su papá o a su mamá. No sé qué está esperando este Buizel. Está bien bonito, con Rapid Splash. Y viene nuestra primera carta, que puede ser Shiny. Es un Gym Trainer Reverse. Gym Trainer Reverse, ni modo, no nos salió Shiny. Pero está padre esta carta, su Porter Reverse. Sale mucho en Reverse esta carta en Shiny Fates. Y nuestra carta rara es un Boss Orders. Un Boss Orders. No es solo gráfico, pero es una excelente carta rara, Chilaquiles. Porque el Boss Orders es muy, muy útil. Como les dije, con el Eldego se combina muy bien. Vamos con el siguiente sobre. Otro sobre de Corby Knight V. Shiny. Aquí todos los Pokémon de los artes de los sobres son Shiny. Y la verdad es que lucen mucho, lucen mucho. Este código sí es para mí, Chilaquiles. Este código sí es para mí. Porque ya les di el anterior. Y vamos a ver qué nos sale en este sobre. Ojalá haya suerte. Viene una energía de lucha hasta el final. Está bonita la energía de lucha. Un Rotom, que ya no salió. Entonces lo voy a pasar más rápido. Un Floatzel. No salió ya el Buizel, pero no se había salido el Floatzel. Vean nada más. Está muy chido este arte. Muy dinámico. Es de Akira Egawa, el artista. Acuérdense que todas las cartas Pokémon tienen al artista en la parte inferior izquierda. Está chido ese Floatzel. Trophius, que te permite agregar dos cartas de energía de tipo planta. Ve tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca de un solo ataque. Eso está muy bien porque puedes cargar rápidamente. El Morpeco, que ya le está robando la Citrus Berry a la Snubbull. Pobrecito, Snubbull. Se quedó sin comer porque ese Morpeco va rapidísimo. Porque tenía mucha hambre y se robó su comidita. El Cacnea, que ya lo habíamos visto. Vamos a ver un Churro ahí aferrado. De acuerdo a Madame Enchiladini, esto significa apego. Así que ahí está este Churro. Está bonito este Churro. Vamos a ver la siguiente carta. Es un Spinarak. Esperando a que la última gotita de rocío caiga. Caiga de esa plantita para poder salir de la Madriguera. Y viene nuestra carta común. La última común es el Cufant. El Cufant de la buena suerte levantando roquitas de tipo metal. Nuestra carta que puede ser Shiny es un Janma Reverse. Un Janma Reverse. En los de Güell Shiny. Pero qué bonito está este Janma Reverse. Es con Tackle y Wing Attack. Una carta común. Y nuestra carta rara es un Manapi. Que nos ayuda a buscar cartas que sean un Pokémon. Un Pokémon de los primeros seis cartas que están en nuestro deck. Muy bien. Pues llevamos dos Reverse. Y dos cartas raras que no son Hollow. Pero un Boss Order es muy buena. Vamos a ver si nos sale ahora algún Shiny. Esperamos Shiny. De este set lo que más esperamos son Shiny, por supuesto. Para eso tenemos a Shiny Fates. Y definitivamente mi expansión favorita es Hidden Fates. No Shiny Fates. Pero me gusta mucho Shiny Fates porque también salen Pokémon Shinies. Vamos a ver. Una energía de tipo Acero. Team Yield Tawel para curar 50 puntos de daño a ambos Pokémon. Tanto el tuyo como el rival de los activos. Gym Trainer que ya nos salió en Reverse. Viene un Twacky. Lay of the Lamb. Puedes quitar este Pokémon sin costo de retirada cuando hay un estadio en juego. Viene también un Kufant. Que ya nos ha salido mucho. Un Eevee Nadando. Este arte está muy bonito de Shiny Fates. Me gusta mucho cómo se ve este Eevee Nadando. Definitivamente se ve muy chido. Viene también un Boizel. Que este también ya nos salió. Viene el Yanma que ya nos salió en Reverse. Está padre. Pero ya nos salió. Y viene un Trapinch. Un Trapinch es la única carta de tipo lucha que viene en el set de Shiny Fates de un solo premio. Esto no quiere decir que no haya Pokémon Bs o B-Max. Sino que más bien los Pokémon de un solo premio solamente este es el único de tipo lucha. Nuestra carta que puede servir Shiny es... ¡Un Regenam Amazing Rare! Regenam Amazing Rare nos persigue en Shiny Fates. Me han salido un montón de Regenam Amazing Rares. Pero está súper chido porque podemos hacer un deck muy interesante con este Regenam. Pega hasta 270. Si lo combinas con el Cernia de Aceleration seguro lo puedes usar. Está muy chido. 120 de vida. Y nuestra carta rara es un Professor Research. Buena carta rara. Buena carta que no es Shiny pero es Amazing Rare. Estas Amazing regresaron, salieron con BB Voltage. Más bien, las primeras cartas Amazing Rare salieron con BB Voltage. De ahí ya empezaron a salir en otras expansiones también algunas Amazing. Pero sobre todo salen en BB Voltage o en Shiny Fates. Es donde puedes encontrarte la gran mayoría de las Amazing al momento. Este código es para mí. Vamos a ver qué nos va a salir. Y es una energía de tipo planta. Team Jevel Tawel ya nos salió antes. El Trophius que también ya nos salió. Está interesante. Quiero hacer un deck con este Trophius. Gym Trainer ya nos salió también. Se repiten mucho, Chiraquiles. Las cartas que son del set común y poco común se repiten mucho en este deck. En esta expansión. Elivi Nadando no deja de gustarme esta carta. Está muy bonita. Nicky afuera de la calle. El Horsin no nos había salido el día de hoy. Está bonito el Horsin. Está entretenido. Está ahí así como que... Y nuestra carta que puede ser Shiny es un... Los engañé. Es una última carta común. Siempre se me olvida que son cinco cartas comunes en el sobre. Ahí está Calver Family de L. Snom. Esta carta sí te va a servir mucho para tus decks de tipo agua. Especialmente si juegas un Lapras, por ejemplo. Un Wailord puede ser muy útil. Nuestra carta es un Shinx Reverse. Un Shinx Reverse con Under Pressure. Está muy chido el Shinx que pega 10 pero pega 50 más. Sí, tu rival tiene tres premios o menos por tomar. Nuestra carta rara es un Sarud. No es holográfico. Y llevamos tres Reverse y un Amazing. Lo más probable, Chilaquiles, es que en este sobre haya algo bueno. Y es el sobre del destino. Un sobre donde tú, tú, Chilaquiles, ahí en casa puedes votar por cualquier carta que salga de este sobre para que se agregue al premio acumulado. Para que se agregue al premio acumulado tienes que darle like al video, que llegue a 100 likes y comentar en la caja de comentarios qué carta quieres que se agregue. Cuando el video llegue a 100 likes voy a agregar la carta más votada de los comentarios para que se agregue al premio acumulado. Y te lo haré saber en este link que está aquí arriba. Vamos a ver. Entonces, vamos a abrirlo. El código es para ustedes. Sí, es para ustedes. Y vamos a ver qué cartas puede ser. Acuérdate que cualquier carta que salga aquí puedes votar por ella. Pero si es una carta que yo quiero agarrar en mi colección, te la voy a cambiar por El Money in the Bank. Es una carta que yo puedo cambiarte si es que la carta que salga aquí la quiero en mi colección. Vamos a ver qué sale. ¡Oh, una energía de electricidad! Todo aquel que elija la energía, si sale la energía, te la firmo y le agrego al premio acumulado con el este. Pues obviamente con la energía, ¿no? Viene un Kramoran. Está como mal cortada. La sentí mal cortada. Sí, ahí está. Miren, si se alcanza a ver. Está como con una rebabita. Está raro. Pero bueno, esa energía te la agrego sin lugar a dudas. Un Kramoran. Te puedo agregar el Kramoran con Spear Out Shot. Que pega 50 puntos de daño a uno de los Pokémon en banca. Interesante. No ataca al Pokémon activo. Ball Guy. Ball y Facio para buscar hasta tres tipos de Pokébolas que sean diferentes. Puedes buscar una Super Bowl, una Ultra Bowl y una Quick Bowl, por ejemplo. Y con eso ya tienes tres Pokébolas. Un Dartrix con Razor Leaf para tu decantimeta de Decidai. Una buena alternativa. Puedes votar también por el Churro. Que está comiéndose ahí la ramita del agua. La Tortuguita Atraviesa. Aquí todavía no muerde tan duro como su evolución. El Eevee Nadando. Excelente arte. Excelente arte. Mi arte favorito de Shining Fate. Sin lugar a dudas es este Eevee. Puedes votar también por el Nikit. Puedes votar también por el Nikit. Ahí de travieso en la noche. Otra opción sería este Horsea. Está muy bonito. Puedes votar por este Horsea. Como la carta para que se agregue el premio acumulado. O bien por el Snom de Call for Family. Que aparte de buscarte Pokémon. También evoluciona en un Frostmode. Que te va a ayudar a cargar energías más rápido de tipo agua. La carta que puede ser un Shiny. Es un Boisel. Un Boisel Reverse. Un Boisel Reverse. Puedes votar por esta foquita bonita en el muelle Reverse. Para que se agregue el premio acumulado. O bien por un Boss Orders. Puedes votar por un Boss Orders. Excelente carta para agregar al premio acumulado. Aunque no es Hollow. Es una muy buena carta. Los decks normalmente no traen Boss Orders. Así que es una buena manera de hacerte de Boss Orders. Y Chilaquiles. Espero que votes. Y que le des like al video. Te suscribas para participar por el premio. Te doy el código de el de Ghost Shiny. Para que lo pongas en tu deck. Y si llegaste hasta acá. Muchísimas gracias. Y nos vemos para la próxima. ¡Chao! Servidos Chilaquiles. Si te gustó este video. Dale like. Y suscríbete para ver más contenido GamerGeek como este. Te dejo los videos que pueden interesarte. Y el botón de suscribirte. Y nos vemos para la próxima. Recuerda que el link a los sorteos está en la descripción del video. ¡Chao!